Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este jueves 21 de septiembre del 2023. Primeras lluvias tras canícula desvelan alta vulnerabilidad. OIM intensifica la respuesta humanitaria ante aumento de migrantes en tránsito por Honduras. Se diluyen tribunales anticorrupción en Honduras, Lester Ramírez. Ministerio Público inicia investigación por daño de 8.7 millones de vacunas en San Pedro Sula. En el campo internacional, si no recibimos ayuda, perderemos la guerra, dice Zelensky en el Congreso de Estados Unidos. Venezuela propone en la ONU una alianza de países que evadan las sanciones de Estados Unidos. En deportes Darwin Núñez y Luis Díaz salvan al Liverpool. Lukaku rescata al Roma de Mauriño. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.